¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. El día de hoy vamos a hablar de la primera temporada de Chucky, pero antes... Déjame recomendarte el video resumiendo toda la saga de las películas de este muñeco diabólico. Te lo dejo en la parte de la descripción. Velo primero porque este sí tiene que ver. Pero bueno, vamos a comenzar con el video. Por favor hermanito, púchale play. Había una vez un niño llamado Charles Lee Ray. Una noche su madre lo escondió en un clóset porque un asesino se metió en la casa. Y ambos tenían mucho pero mucho miedo. O eso creíamos porque este niño nació bien asesino y en vez de ayudar a su madre, la mata. Las cosas no pararon ahí porque ya de puberto Charles fue enviado a una escuela católica. Donde mató a un conserje nomás porque le ensució los zapatos. Charles creció y tuvo una novia llamada Tiffany. Con la que siguió tasajeando gente hasta que una noche la policía por fin lo encontró y se armó la persecución. Mocos que le meten un balazo a este cabrón. Y en su desesperación usó un hechizo voodoo para transferir su alma a un muñeco de buen chico. Y ahora comenzó a tasajear jóvenes, señoras y señores inocentes. Un niño llamado Andy Barclay frustró sus planes tres veces. Luego el Charles se reencontró con su novia Tiffany a la que también convirtió en muñeca. Tuvieron un hijo que no sabía si era niño o niña. Y luego Chucky asesinó a una familia entera. Echándole a la culpa a esta pobre joven en silla de ruedas llamada Nika. Que fue llevada a un sanatorio mental. El muñeco diabólico no contento con todo este desmadre. Siguió a Nika al sanatorio. Donde aprendió a dividir su alma en varios fragmentos. Como si fuera Voldemort o como Belinda. Comenzando así a armar un ejército de Chucky. Uno de sus tantos fragmentos de alma dio a parar al cuerpo de Nika. Que se reunió con su antigua novia Jennifer. Para seguir causando caos y destrucción. Oh, pero con lo que no contaba Chucky. Es que su peor enemigo Andy Barclay. Ahora de adulto. También ha regresado y ha dedicado su vida. A acabar con la amenaza del muñeco diabólico. Así inicia esta historia. Métele la intro. Ahora conocemos a Jake. Un joven con gustos raros. Que en una venta de garage. Compra uno de estos muñecos de buen chico. Para usarlo en una de sus tantas esculturas. Hechas con varias partes de muñecos. Jake vive con una familia bien tóxica. Porque su papá Lucas. Lo trata mal desde que su madre murió. Miren como le destruye sus obras. Mírenlo. Su tío Logan es un adicto a los deportes. Y su hijo Junior. Molesta cada que puede a Jake. También conocemos a Lexi. La novia de Junior. Que también es bien pinche agresiva. Se burla de Jake cada que puede. Esta rubia es más mala que Regina George. Más mala que Teresa. Las cosas comienzan a ponerse bien raras. Cuando Jake recibe una llamada de Andy. Diciéndole que tira el muñeco. Y que lo revise. Porque seguramente no tiene pilas. Efectivamente. Jake se va para atrás. Al descubrir que el muñeco. Hablaba y se movía sin pilas. Así que mejor lo tira a la basura. Ese muñeco es algo malo. Es malo. Es malo. Oh pero Chucky es bien pinche inesio. Si si si. Y lo sigue a todos lados. Incluso a su escuela. Donde en medio de un show escolar. Le ordena que lo cargue al escenario. Para revelarle al público. Que robó el teléfono de Lexi. Y enfrente de todos. Se pone a humillarla. Contando todos sus secretos. Lexi quería detenerlo. Pero. Mi teléfono. ¡Buf! 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 También Chucky revela. Que la mamá del Junior. Esta señora llamada Brie. Tiene un secreto muy escandaloso. Si. Chucky está ayudando a un pobre joven buleado. Pero esa noche. Las cosas van a terminar mal. Porque el padre está medio harto. Del raro de su hijo. Así que se pone a gritarle. Jake en su enojo. Le contesta que ojalá se hubiera muerto él. En lugar de su madre. Tus deseos son órdenes. Dice el Charles Lee Ray. Que no pierde el tiempo. Y mata al padre. Andele pinche viejo. Por enojor y gediondo. Las cosas se empeoran para Jake. Porque como son la única familia que le queda. Se va a vivir con sus tíos. Y con el Junior. Que nomás no lo soporta. Miren como lo ve con desprecio. Niño Mamón. Para acabarla de joder. El Chucky no se puede estar quieto. Así que asesina a una empleada doméstica. Con lo que la policía comienza a sospechar de Jake. Que primero vivía con su padre. Y se murió. Ahora vive en otra casa. Y hay otro muerto. Cabreado. El niño va a reclamarle al muñeco. Por andarlo metiendo en problemas. Pero no hace nada para detenerlo. Es más como que ya son todavía más amigos. Hasta el Chucky le confiesa. Que tiene un hijo queer. Pero bueno. Es temporada de Halloween. Y este chavito llamado Demon. Arma una pachanga. A la que invita a Jake. Que se pone bien nervioso. Cada que este morro le habla. Primero. Porque Devon tiene un podcast muy popular. Y es medio famoso. Y segundo. Porque a Jake le gusta este chavito. En fin. El Chucky. Se pasea por las calles con una máscara. Como si fuera un niño. Jaja. Miren que curioso que se ve. Le deja a una señora. Una manzana llena de cuchillas. Y luego se infiltra en la fiesta. Donde comienza a platicar con la hermana de Lexi. Esta niña. Llamada Caroline. A la que empieza a sonzagar. Con la idea de que debe de matar a su hermana. Jake. Asustado porque no encuentra a Chucky por ningún lado. Se lanza a la fiesta. Donde se va a emperrar. Porque encuentra a la condenada Lexi. Disfrazada de su padre muerto. Burlándose de su muerte. Pinche chamaca. Ahorita vas a ver. Tranquilo. Tranquilo. Suéltame. Suéltame. Pasando todo este desmadre. Chucky se reúne con Jake. Y ahora comienza a llenarle la cabeza de ideas. Diciéndole que Lexi es una muy mala persona. Y debe de morir. Jake se deja llevar. Toma un cuchillo. Y comienza a seguirle a la rubia. O eso creía. Porque al que de verdad estaba siguiendo. Era el primo. Jaja. Jake lerdo. Sin embargo. El coraje contra Lexi se le pasa un poco. Porque esta llega a pedirle disculpas por burlarse de la muerte de su padre. Aunque bueno. Lo hizo porque Junior se lo pidió al sentirse culpable por su tío. Y también por su hermana Caroline. Que ya se obsesionó con el muñeco de Chucky. Y vienen a pedírselo. Jake acepta regalarlo. Porque a pesar de la disculpa. Sabe que el muñeco la va a matar. Mira nomás que rencoroso el morro. Esa noche la rubia arma una fiesta silenciosa en su casa. O sea se que todos escuchan música en auriculares. Para evitar el escándalo. En esta fiesta el Junior se emperra. Porque parece ser que Lexi anda de coqueta con otro tipo. Chucky comienza su cacería. Y la confunde con este pobre joven. Al que termina matando. Oh. Pero el muñeco desmadroso. Si termina encontrando a Lexi en un cuarto. Mientras que por accidente. La casa comienza a incendiarse. Chucky ahora si. Está listo para matar. This is for Jake. You fucking little. Pues no. Lexi no se muere. La salvó el incendio. Que lo complicó todo. Y terminó quemando la mitad de la cara de Charles. Jake va a visitar a los afectados al hospital. Ve al Junior. Al Devon. Y a la Caroline. Cuya familia está muy enojada con Lexi. Por andar haciendo fiestas. Y poner en riesgo a su hermanita. Jake se encuentra con la rubia. Que le pregunta. ¿Por qué carajos? El muñeco fue por ella en su nombre. Y ahí le confiesa. Que lo mandó para matarla. Pinche chamaco loco. Dice el Alexi. Que se emperra. Y lo deja ahí solo. Pero pensándolo bien. Después lo vuelve a buscar. Porque si le dice a algún adulto. Que un muñeco anda matando gente. Nadie le va a creer. Así surge. Una nueva alianza. De estos dos enemigos. Que unen fuerzas. Para buscar a Charles. Por otro lado. Conocemos a Kim Evans. La mamá de Devon. Que es policía. Y se pone a investigar el caso de los asesinatos. Porque descubrió el cuerpo de aquel pobre joven. Tasajeado en el incendio. Por otro lado. Y por mera curiosidad. Devon se pone a investigar en internet. Sobre los muñecos de buen chico. Y se entera así. De toda la leyenda urbana. De Charles Lee Ray. Y de cómo transfirió su alma. A uno de estos juguetes. Camino que camino. Busco que busco. Lex y Jake. Tratan de encontrar a Chucky. En la casa recién quemada. Y ahí comienzan a discutir. Jake diciéndole. Que ella es la única persona. A la que mataría. Porque es mala. Los dos se ponen a gritarse sus cosas. Y a mentarse su madre. Cuando huevos. Lexi se resbala. Y ya estaba a punto de caerse. Pero al último minuto. El joven la sujeta. En este momento. Aparece el Chucky quemado. Mírenlo. Como dos caras. ¡Uy! ¡Qué horror! El muñequito. Le dice a Jake. Que deje caer a Lexi. Pues la vida le está regalando. Una oportunidad. Para acabar con ella. No ni mergas. Dice el joven. Él no es malo. Y no va a matar a nadie. Incluso si es Lexi. Entonces el Chucky. Se emperra. ¡Pinche Chucky! Si tanto quiere matar a alguien. Pues que lo haga él. ¡Pinche chamaquito! Se llama Chucky señor. ¡Ah! Mi pito se llama Chucky. Pito. En este momento. Aparece un oficial de policía. Llamado Sean. Que encuentra a los niños en el balcón. Y al ver al muñeco en el suelo. Se lo lleva al hospital. Junto a nuestros protagonistas. Que van a ser interrogados. Mala idea amigo. Porque Chucky. Te va a matar. Lo malo para Chucky. Es que ya no puede seguir de infiltrado en la familia de Lexi. Pues Caroline se caga al verlo. Así que lo tiran a la basura. Y su padre le compra mejor uno nuevo. Pobrecito del Chucky. Primero quedó lleno de agujas. Y luego nomás se quedó viendo. Como la Caroline abrazaba al otro muñeco. Como Lotso. Lexi, Devon y Jake. Buscan al muñeco en la basura. Le dan la chinga de su vida. Y supuestamente lo matan. Aquí el Jake y el Devon. Aprovechan para irse solitos. Y festejan que ya mataron al malo con un besito. E inician su noviazgo. Este sí que fue un buen día. Terminaron con un muñeco diabólico. Y al final consiguieron novio. Claro que sí. Y mientras tanto la ruca del Chucky. Jennifer ahora en el cuerpo de una actriz famosa. Está pasando la bomba con Chucky. En el cuerpo de Nika. En un hotel. Que es el lugar donde se conocieron de chavos. Jennifer se va a comer. Mientras que Chucky iba a comenzar a torturar. A un pobre hombre. Pero en eso mocos. La sangre del tipo. Despierta la conciencia de Nika. Y toda asustada. Pide ayuda. Recordando lo que le pasó. En las últimas películas. Donde el Charles. Le mató a su familia. Luego la inculpó de los asesinatos. Luego la metieron en un manicomio. Y luego uno de los tantos fragmentos. Del alma de Chucky. Se quedó en ella. Pobre mujer. Le arruinaron la vida. Ahí andaba con que. Porfa ayúdame compa. No seas así cuando. HECOTE SU MADRE. La Jennifer regresa. Y asesina al sujeto. Mientras tanto. Nuestros jóvenes héroes. Que siguen creyendo que se quitaron de encima el muñeco. Van a una junta vecinal. Donde la madre de Devon. Anuncia un toque de queda. En eso mocos. La cabeza de la directora de la escuela. Rueda por el escenario. Y Chucky comienza a reírse de todos. Mientras al abrir el telón. Vemos el cuerpo completo de la mujer. Así es. Esa noche que vio a Caroline. Con un nuevo muñeco por la ventana. Se metió al cuarto. Y simplemente. Pasó de estar en un cuerpo. A uno nuevo. Pinche Chucky. Por más que lo vencen. Y lo vencen. El güey regresa. A jode. Y jode. Que le den una novia o algo. Para que se entretenga el güey. Señor. Pero eso ya se intentó. Le dieron una novia. Y siguió de desladroso. ¿Ah sí? No se preocupen. Aquí entra escena. Dos personajes épicos. Ellos son. Andy y Kyle. Que desde la última película. Se han dedicado a buscar a Chucky. Por todos los Estados Unidos. Metiéndose en las casas. Como si vinieran a hacer encuestas. Y haciendo preguntas incómodas. Poco a poco. Han ido acabando con más y más Chucky. Pero saben que aún queda un fragmento de alma. Metido en la pobre de Nika. Qué gusto ver al Andy y a la Kyle. Cazando muñecos endemoniados. Sí o no. Ya no más falta que la vida. Nos regala el regreso de Drake y Josh. Y estaré completo. Soñar no cuesta nada. Tiffany y el Chucky Nika. Siguen de desmadrosos en el hotel. Y la Nika se vuelve a despertar. Cuando Tiffany andaba intentando meter. El cuerpo del tipo que mató antes. En una maleta. La Nika trata de engañar a la rubia. Actuando como Charles. Para ver si le sirve para escapar. Pero Tiffany no es tonta. No, no, no. Tiffany es como el chapo. Así que le sigue el juego. Dándole la noticia. De que acaba de comprar una casa en el vecindario. Casa en la que vivió Charles de niño. Luego se pone detrás de la Nika. Y ándele. Le mete un chingarazo por querer engañarla. De regreso con nuestros protagonistas. Brie. La madre de Junior. Está saliendo de terapia. Y es que te acuerdas que Chucky en aquel show estudiantil. Dijo que la madre tenía un secretito. Pues le diagnosticaron cáncer. Y esa tarde se lo confiesa a su esposo. Y también a Junior. Que cada vez está más tenso. Primero porque su novia está pasando mucho tiempo con Jake. Su padre no deja de presionarlo. Con que debe de ser un atleta. Y luego esto último. Junior está cada vez más emperrado. Cuidado con Junior. Cuidado con ese buey. Oh, pero las cosas van a empeorar para este morrito. Porque una tarde acompaña a su madre a la terapia. Y al salir. El chingado Chucky. La empuja con un carrito. Matándola con la caída. Fíjense cómo es este pinche muñeco de cabrón. Porque la primero va a caer al carro donde estaba el Junior. Pobrecito niño. Ya se quedó traumado de por vida. Pinche Chucky. ¿Cómo eres de barbaján? Estremebundo. Hartos de este condenado muñeco. Devon y Jake por fin contactan con el experto en Chucky's. Andy. Que le promete llegar pronto. Y también les dice que al viejo diabólico. Le gusta atacar en lugares que se le hacen familiares. Cuando están más indefensos. Así que juntos deciden poner hilitos y trampitas en la casa de Junior. Como si fueran mi pobre angelito. Ah, pero la trampa sale mal. Porque Chucky acorre a la Lexi. Y en vez de matarla. Comienza a tratar de convencerla de matar a Jake. Que mero en este momento entra al cuarto. A pesar de las ideas del viejo manipulador. Estos dos no se matan. Así que Chucky corre que corre. Mientras va tirando navajazos. Sí, nuestros héroes sobreviven. Pero están muy confundidos. ¿Por qué el muñeco no los mató? Ah, pero el Chucky sí va a matar a alguien. En este momento llega la madre de Devon. La Kim. Que venía a ver qué estaban haciendo estos chamacos. Huevos. El Chucky la ataca por detrás. Y toda asustada cae de las escaleras. Rompiéndose el cuello. Un padre más a la lista de fallecidos. A los pocos días en el funeral de Brie. Los niños comienzan a platicar sobre cómo Chucky mata adultos. Pero a ellos no. Seguramente tiene un plan macabro. En eso andaban cuando Junior llega a decirle a Jake. Que todo lo que está pasando es su culpa. Para acabarla de joder. Al funeral llega la mismísima Tiffany. Que actúa como si conociera a Logan. Le da el pésame. Y le da un besito. Con este último acto Junior se emperra más. Pues comienza a creer que el padre anduvo de infiel. Niño estúpido. Mientras tanto Andy y Kyle pasan a comprar botanita. Y mientras la señora está distraída. El Andy decide dejarla ahí. Pues no quiere ponerla más en peligro. Porque si todo este tiempo hacían un excelente equipo. Ahora decidió dejarla. No lo sabemos. La gente en el pueblo anda toda asustada. Y por eso la madre de Lexi. Esta señora rubia llamada Michelle. Arma una rueda de prensa. Porque no se los dije. Pero esta señora es la alcaldesa del lugar. No más que como cualquier buen político. Es ratera e interesada. Con los impuestos de la gente. Reparó su casa quemada. Y ahora en vez de investigar los asesinatos. Anuncia una fiesta de Halloween en el cine. Donde se van a proyectar películas clásicas. Como siempre en estos casos. La gente idiota no falta. Mamen. Así es. Otro que sigue haciendo tonteras. Es el mismo Junior. Que busca a Chucky. Y este por fin habla con él. Para una vez más. Meterle ideas a un nuevo niño. Sobre matar a otra gente. Lo malo es que este si le hace caso. Porque su padre Logan llega a casa ebrio. Y se pone a discutir con él. Diciéndole que su madre era una desertora como él. Que no quiso seguir el camino de un atleta. Ah como chingas con tus deportes. Dice el Junior. Y usando el muñeco mata a su propio padre. Aquí te vas a ir patrás. Porque esto es lo que quería Charles Lee Ray. Su plan macabro consistía en hacer que un niño matara. De esta forma su alma podría fragmentarse más y más. Ahora entrando en el cuerpo de chingos de muñecos. Creando así un ejército de muñequitos asesinos. Todo terminó señores. No tenemos escapatoria. Por otro lado. Devon encuentra en un documento. La dirección de la casa de Charles Lee Ray. Cuando era niño. Se mete a la casa. Y encuentra a Nika. El niño intenta ayudarla. Y la desamarra. Pero con lo que no contaba. Es que está dominada por Chucky. Que lo amarra en una silla. Pobrecito el nene. Solo intentó ayudar a una pobre mujer. Y ahora despierta para ver al ejército de Chucky. No se preocupen que en este momento ahora sí sí llega el héroe de todos nosotros. Andy Barclay. Eso es su nombre. Lo malo es que realmente no hace nada. Porque llega a la casa de Junior y no encuentra a Chucky. Porque está escondido en la taza del baño. Jaja Andy tontito. La que sí hace algo es Kyle. Que llega a salvar a Lexi y a Jake de un recién resucitado muñeco. Luego les da un cafecito para que se calmen. Y les explica toda la historia de las ocho películas que tuvo el Chucky. Nomás le faltó contarles el reboot. Pero ese es de otro universo. Kyle también les cuenta que si Chucky corrompe a un niño. Haciendo que asesine a alguien. Puede usar hechizos vudús para crear un ejército. Pero tienen que ser sí o sí cuerpos idénticos. ¿Cómo le hizo entonces para poseer a Nika? No lo sabemos. Por cierto. Esa tarde nuestros héroes descubrieron localizando el teléfono de Devon. Que este anda en la antigua casa de Charles Lee Ray. Y ahora planean rescatarlo. Pero no van a poder hacer nada. Porque el cafecito que les dio la Kyle era una trampa. Una trampa maldita. Realmente se tomaron un somnífero para dejarlos dormidos. Y sacarlos del peligro. Mira nomás que mañosa mujer. Mientras tanto Jennifer llega a la casa de Chucky. Y encuentra a la Nika ahí tumbada. Que trata de defenderse dando de chingadasos desde el suelo. Las cosas se complican para esta mujer. Porque mero en este momento Charles despierte Nika para matar a Jennifer. También en este momento llega Chucky Muñeco junto a Junior. Y los ánimos se calman. Juntos hablan con el ejército de muñecos. Y festejan que van a conquistar el mundo con el último paso de su plan. Tiffany será la estrella invitada en el dichoso festival de la alcaldesa. Donde va a anunciar que dará como regalo muchos muñecos de buen chico a diferentes familias por el mundo. Oh, pero no todo es felicidad para estos asesinos. Porque la rubia se siente ignorada por los Chokis. Así que comienza a decirles que son unos narcisistas y unos egoístas viejos hediondos. Además no saben tratar a una dama. Así dijo. Chucky Nika se levanta. Y le contesta en su cara que él no ve a ninguna dama. Mocos. La rubia que se lo cachetea. Despertando así la conciencia de Nika una vez más. Pobrecita mujer. Despierta y se duerme. Despierta y se duerme. No la dejan en paz. Nika ya debe estar así de... Yo ya estoy harta. Nika llora que llora. Así que Chucky, harto de esta mujer, decide matarla. No ni mergas, dice Tiffany. Que toma el muñeco y le corta la cabeza. Defendiendo a Nika. Porque no solo se encariñó de ella. Sino que ya se enamoró. Aquí el Charles se va a ir para atrás. Porque la rubia le confiesa que el día que lo atrapó la policía. Aún siendo humano. Fue porque ella lo delató. Ya que ese día discutieron. Ja ja. Tiffany tóxica. Para terminar con toda esta gente. La rubia saca una maleta. Que en realidad es una bomba. Que detonará cuando alguien entre a la casa por la puerta principal. Y luego se va junto al Junior y a la Nika. Las cosas se van a ir a la ñonga. Porque Andy llega a la casa por la puerta de atrás. Y desata a Devon. Luego va con la cabeza cortada de Chucky para interrogarlo. Pero en este momento llega Kyle. Y Chucky aprovecha fingiendo la voz para hacerla entrar. Aquí se van a poner las cosas tristes amigos. Porque Kyle muere. F en el chat por esta mujer y su gorrita. Una aliada muy valiosa contra el mal. Al día siguiente Jake y Lexi despiertan. Y ven en todas las noticias el asunto de la explosión. Jake se pone bien triste. Porque piensa que Devon ya se le murió. Pero no perros no. El amor es lo último que muere. Devon está vivo. ¡Ehhh! Decimos todos. Viva los novios. Abajo los muñecos. Un par de horas después. El evento de Halloween de la alcaldesa es inaugurado. Y todos aplauden que el artista Jennifer Tilly. Va a regalar muñequitos por el mundo. En medio de la función. Lexi encara Junior. Que viene acompañado de Chucky. Y le ordena que la mate. Pero la rubia comienza a recordarle sus buenos momentos de noviazgo. Que antes era bueno. Y que ella lo quiso. Entonces el niño se arrepiente de todo lo que ha hecho. Y ataca al muñeco diabólico. Mocos. Chucky también tenía un cuchillo. Y con él termina con Junior. ¡No! ¡No! ¡No Junior! ¡No! ¡No! En fin, el chat por este niño acomplejado. Así es. Pero la tragedia no va a terminar. No, no, no. Porque el chingado muñeco no se puede estar quieto. Y comienza a matar a toda la gente del cine. Comenzando con el padre de Lexi. Comienza el caos. Comienza la destrucción. ¡No! 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 Ya me tienes hasta la madre, dice el Jake. Que trata de detener al muñeco peleando contra él. Al final lo toma del cuellito y lo ahorca. Hasta que se le salen los ojos al muy perro. Tiffany envía el camión de muñecos directo al aeropuerto. Pero en este momento reaparece Andy, pechos parados Barkley. Que estaba en el camión. Noquea al conductor y se lleva a todos los muñecos a un destino desconocido. Los niños sonríen que sonríen. Andy maneja que maneja. Tiffany grita que grita. ¡Buepos! En este momento aparece una muñeca de Tiffany. Que le apunta con un arma a nuestro héroe diciéndole que siga manejando. Just try. La temporada termina cuando vemos a Nika despertar al lado de Tiffany. Que le dice que se ha enamorado de ella y le gusta mucho. Por eso le quitó un par de cosas para que ya no se ande queriendo escapar. Mira como es esta mujer de diabólica. Porque lo que le quitó fueron sus piernas y sus brazos. No manchen pobrecita Nika. Le pasó lo de Oliver Atom. Pero al doble. La historia continúa en la segunda temporada de Chucky. Donde Andy, nalgas paradas Barkley. Se sacrifica para matar a la mayor cantidad de Chucky. Frustrando sus planes de dominar el mundo. Lo malo es que uno que otro quedó vivo. Y ahora planea vengarse de Jake y sus amigos. Matando a un pobre niñito. La policía cree que Lexi, Devon y Jake. Fueron los responsables de la muerte de este pequeño. Así que los mandan a una escuela católica. Que es la misma escuela a la que vimos a Charles y Ray cuando era puberto. ¿Qué aventuras nuevas les espera a estos jóvenes? ¿Veremos al hijo de Chucky? Bueno, más bien a los hijos de Chucky. ¿La Kael sí se murió? ¿El Andy sí se murió? ¿Por qué le hacen tanto daño a la Nika? Pobrecita, ¿ella qué les hizo? Todas estas preguntas y más serán respondidas en Chucky temporada 2. Y bueno gente, hasta aquí dejamos la historia en un video de la serie de Chucky. También conocida como Voldemort y sus horro cruxes, pero el muñeco. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Nos vemos en un próximo video aquí en FedeLobo. Muchas gracias, bye.